Bienvenidos a Player's Lock, con ustedes RussoSix. Como ya todos saben Square Enix anunció en el pasado E3 el remake de Final Fantasy 7, lo cual nos llega como sorpresa realmente, es un juego que los fans han estado pidiendo a través de los años, era solamente cuestión de tiempo hasta que ellos tomaran la decisión de hacerlo. Ahora, que implicaciones trae este anuncio? Que implicaciones trae el remake de Final Fantasy 7. Para empezar, debo decir que esta es solamente mi opinión personal, pero entiendo que el anuncio de Final Fantasy 7, de su remake, en cierta forma demuestra la poca confianza que tiene Square Enix en la Final Fantasy 15 que lleva años desarrollándose. Por que comento esto? En declaraciones anteriores, Square Enix y sus dirigentes dejaron bien claro de que para ellos considerar un remake de Final Fantasy 7, deberían hacer una Final Fantasy que superara en calidad de producción y diseño, o sea en calidad de juego, la Final Fantasy 7 y que luego harían esto. Sin embargo, años más tarde, después de varias polémicas, de varios sucesos, ellos decidieron hacer Final Fantasy 7 el remake y uno debe preguntarse por qué en este momento exactamente tomaron esa decisión. Y me remonto a las malas decisiones de negocio y los malos productos que ha estado lanzando Square Enix en los últimos años, empezando desde la Star Ocean y el muy odiado, aunque en mi opinión personal, no tan malo, Final Fantasy 13. Haciendo un paréntesis, Final Fantasy 13 no fue un mal juego, simplemente no fue un Final Fantasy. Retomando el tema, Square Enix viene cometiendo o tomando malas decisiones y lanzando varios productos y debo recordar que Square Enix o Squaresoft era reconocida por sus productos, por la calidad de sus juegos y las buenas entregas y las miles de franquicias que están bajo su sombrilla. Sin embargo, en los últimos años hemos visto como esos productos han decaído y solo hasta muy recientemente, empezando diríamos que con el lanzamiento para el 3DS de Bravely Default, fue que la compañía empezó a levantar la cabeza en sí. Esto es solamente una especulación de mi parte. Pero al ver el anuncio de Final Fantasy 7, no me queda más de otra que pensar que ellos no tienen mucha confianza en el éxito de Final Fantasy 15 y que para poder hacer un, digamos, evitar una pérdida y tener un seguro de que sus finanzas van a seguir en buena línea, o sea, caminando, anunciaron el remake para satisfacer a los fans. Sea cual sea la razón real, el remake es bienvenido y esperamos que se mantengan tan fieles al juego original como sea posible. Si bien es cierto que un update visual, de audio y de presentación es muy bienvenido, es cierto que también algunas convenciones utilizadas por Final Fantasy 7 en materia de gameplay deben cambiar. Pero, en mi opinión personal, no debería alejarse mucho de lo que hizo tan bien y tan querida la franquicia. Dinos en la sección de comentarios qué opinas sobre este tema, qué esperas que mejore el nuevo Final Fantasy 7, qué esperas que no cambie Square Enix y coméntanos qué otro Final Fantasy te gustaría ver rehecho y por qué. Hasta aquí llega nuestro previous vlog del día de hoy, con ustedes estuvo Uruso6, no olviden darle like, comentar y apoyar nuestro canal, sobre todo suscríbanse.